Hola, me llamo Chris. Es martes 28 de mayo del 2024. Yo sé la ciudad de los árboles. En la ciudad de los árboles hay muchos árboles. Es un área de verde. En la área de verde es un patio de juegos y área de fútbol no americano. Es un estacionamiento por automóviles y un lago con agua y un pollo. En la área de comercial es un grande mercado, con un supermercado y un autobús tienda, con el banco y muchos edificios y un Taco Bell. Me gusta Taco Bell. En la área de residencial hay muchas casas por residentes y un piscina con nadar y un fútbol de americano. Y un parque de perros con su perro y muchos apartamentos y un jardín. También, finalmente, yo tengo un policial y los bomberos, un hospital, un factorio de troncos y un factorio de tacos. Y yo tengo muchos calles y un calle de Omari, un calle de Lincoln, un calle de Luke y un calle de Zach. Y un fontana. ¿Qué es tu lugar favorito y por qué? Mi lugar favorito es el parque porque es muy grande y calle. Y un fútbol. Me gusta el fútbol. ¿Una pregunta más? ¿Tú juego fútbol? ¿Una pregunta más? ¿No? 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 ¿No?